Son las 7 de la mañana y 45 minutos, pasando a otro tema, tiene que ver con la denuncia hecha por Ana Maricel Guanare, quien tiene una niña de tan solo 7 años y necesitaba una remisión a un centro asistencial en otra parte del país, le dieron la remisión, pero lo más curioso, lo que siempre pasa en estas EPS es que a última hora le informaron que la EPS no le descubría lo que eran los pasajes o el transporte, ni alojamiento a estas dos personas en la ciudad de Bogotá que tenían que viajar y que la cita era hoy. Y según lo que nos dice la mamá de la menor, doña Ana Maricel, es que le informaron el día viernes que no contaban con eso y que le quedaba muy difícil conseguir los recursos del día viernes al día lunes y lamentablemente pues duró un año esperando esta remisión y la perdió porque la irresponsabilidad de la nueva EPS de no informar la dejó sin poder viajar. Ella decía que hay funcionarios de esta nueva EPS que son personas que no se le puede ni hablar, son personas que están a la defensiva y yo creo que con la salud no se juega porque si usted está trabajando, está pagando, le descuentan por derecha o tienen que pagarlo y no le cortan el servicio de salud. Entonces, la verdad que pude comunicarme con la nueva EPS en Bogotá, van a investigar este caso, aquí el próximo miércoles llega una comisión de la nueva EPS aquí a Arauca, van a investigar porque no pueden salir de un momento a otro a decirles es que no le cubrimos, sino que tenían que haberle avisado con tiempo y lo que más preocupa es que duró un año esperando esta remisión y se la dan y los señores de la nueva EPS aquí en Arauca a última hora le salen que no le cubren con los gastos del transporte ni alojamiento en la ciudad de Bogotá. Ana Maricel Guanare hace esta denuncia a esta hora de la mañana aquí en la Agenda Informativa. Yo tengo una remisión hace año y pasadito, mi hija le dio un parálisis espástica y quedó mipléjica, pues yo me dirigí hacia Bogotá y donde me le dieron el diagnóstico como tal, la neuropediatra fue la que me la remitió y en este momento pues llevaba ya un año pidiendo una remisión para ortopedia pediátrica, la cual no ha sido posible, pues la niña del estado se ha venido deteriorando, ya tiene la pierna mala, tiene los deditos torcidos, me tocó sacarla del colegio y psicológicamente pues anda mal. Me dirigí a la 9PS, no me dio respuesta, me dio un número telefónico, una clínica para que llamara, me dirigí a la Super Salud Nacional de Bogotá, la cual ellos me ayudaron, pude sacar un cupo en la Fiscalía de la Misericordia en Bogotá y en una horti para ponerle una férula a la niña a la pierna, para inmovilizarle la pierna. Me dirigí a ellos, a sacar la 9PS y groseros, o sea, las personas que trabajan no son personas idóneas para el público, uno va a preguntarles algo y le dan una respuesta que no es, saque cita, saque cita, saque cita. Y me dirigí entonces a la Defensoría del Pueblo, la cual me ayudaron con una tutela, la llevé, fui y le llevé la documentación, le dije, la niña tiene cita para el día 29, tiene dos citas en el Hospital La Misericordia y a las 2 de la tarde tiene cita en otra institución. Me dijeron que me llamaban el transcurso de la semana para colaborarme con lo de los pasajes y no fue posible. Me dirigí a ellos nuevamente para lo de los pasajes, que iba a perder el cupo de la niña, por lo que ya sabemos que son 18 horas para llegar a Bogotá, porque el Puente Pajarito se cayó, está complicada la vida terrestre. Me dijeron que sí y ahorita me salen que no, que reprogramen cita. O sea, me parece ilógico cómo voy a reprogramar cita si eso fue con la nacional. Aquí no hicieron nada para buscarle el cupo a la niña. ¿Cómo voy yo a reprogramar cita para que aplacen las citas de mañana? O sea, perdí la cita de la niña, no me resolvieron nada. Me dirigí al doctor Eduardo Mercado, que fue un grosero. Me alzó la voz que buscara ya a las niñas, que eran las asesoras. Y las asesoras dicen que ya se les sale de las manos, que ya no es con ellas. Entonces, para que por favor alguien me ayude, la no espesa a solucionar el problema. Mi hija necesita la remisión con ortopedia pediátrica, necesito que me ayuden ellos. Yo también soy un cotizante contributivo, que me colaboren ellos con la cita. Bueno, ahí estaba Ana Maricel Guanare, madre de esta pequeña, pues, haciendo la respectiva denuncia sobre el traslado de su hija a la remisión que tenía que la cita hoy en Bogotá y que lamentablemente la pierde porque a última hora la nueva EPS le informó que no le cubría transporte ni alimentación ni hospedaje en la ciudad de Bogotá. Una comisión vendrá la próxima semana aquí al departamento de Arauca con el fin de investigar estos casos.